Hola amigos de las TIC, en esta píldora formativa os voy a hablar de los NUC. Los NUC son cursos masivos, abiertos y en línea muy similares a los MOOC, pero la diferencia es que tienen una menor duración. ¿Qué significan cada una de las letras que conforman la palabra NUC? La N corresponde a no experiencia de aprendizaje, es decir, son un tipo de cursos que tienen un contenido, tienen un desarrollo, unas actividades, una evaluación y una certificación pero que tienen una duración inferior a 20 horas. Si tuvieran una extensión entre 20 y 40 horas se denominarían micro y superior a 40 horas sería un curso tradicional. La primera de las OES corresponde a open, en abierto, es decir, que son cursos a los que puede acceder cualquier persona. La segunda O corresponde a online, son cursos que no son presenciales, son totalmente en línea. Y por último la C corresponde a cursos, es decir, que tienen un periodo de inscripción, un inicio y un fin. En definitiva, los NUC son cursos que tienen una materia específica o se dedican a una disciplina muy concreta pero con una duración inferior a otro tipo de cursos.